Hola y bienvenido a este Café Omni Paranormal y en esta ocasión les hablaré sobre el proyecto que tiene un humano que está prácticamente dejando de ser humano para transformarse en un alien negro, así como lo escuchan o sea, algunos ya conocerán el caso, ahora vuelve a ser noticia porque esta persona más allá de todas las transformaciones que se ha realizado y se sigue realizando lo último que hizo fue amputarse dos dedos en cada mano y ha recibido algunas amenazas en las redes sociales como Instagram en donde se muestra y bastante entonces hablaremos un poco del proyecto de esta persona, el proyecto del alien negro y como decía el alienígena negro, la historia del hombre que se quiere transformar en alien The Black Alien Project Evolution es el nombre de un proyecto que ahora le ha hecho amputarse dos dedos a este hombre como les decía, la semana pasada comentábamos los cambios corporales que deberá sufrir nuestro cuerpo si algún día queremos colonizar Marte pero hoy nos hemos enterado de que puede que haya alguien que nos lleve algo de ventaja al menos en cuanto a morir se refiere es un proyecto para toda la vida, el porcentaje de cambio va a cambiar hasta la muerte eso es lo que le decía a nuestro protagonista, el youtuber Neil Ojeda sobre su proceso de transición a alien afirmando que todavía se encuentra en un 34% del camino ni idea de cómo lo mide de forma tan exacta hablaba en su proyecto vital Anthony Lofredo un francés de 32 años al que le podía haber dado como otros por convertirse en Brad Pitt, Popeye o el Ken de la Barbie que hablando del Ken de la Barbie bueno esa persona también, ese hombre hoy en día quiere ser Barbie algo muy loco podría decirse, volviendo pero le dio por ser un alienígena negro al menos como él se imagina que son con muchos tatuajes negros, llenos de bultos en la cara y sin nariz, como si fuese el propio Voldemort de Harry Potter, obviamente puede que cuando nos invadan los aliens y él sea el único que eligue nos tengamos que comer la sorna que carga estas palabras pero no podemos ni queremos decirle a Lofredo mucho más que el que busque ayuda psicológica dice el sitio Squire.com más que nada porque se acaba de amputar dos dedos de cada mano para pasar a tener solo tres número de dedos que como toda la ciencia ficción cutre, ¿sabe? así como todos los foros expertos en la materia son los dedos que tienen los alienígenas o al menos esos grises que bueno, no son negros, son grises pero si esos tres dedos en cada mano bueno, esta persona quiso hacer o emular a los mismos bien, son los dedos que tienen los alienígenas como les decía o quizás es que hacerte tentáculos móviles es más difícil que quitarte dedos dicen en la nota y bueno, no este hombre a no ser que llamarlo así sea aliens fogo dicen también se ha extirpado las orejas partido la lengua y tatuado los globos oculares de negro además su cara está llena de deformantes implantes para darle tal aspecto del pene no ha dicho nada y es que aunque todos sabemos que los aliens ponen huevos quitarse esa parte seguro que lo ha dejado para cuando vaya por el 90% como poco aunque no será el yerno que toda madre querría que le presentase a su hija o hijo o alien estas navidades lo cierto es que al menos ha ganado un trabajo nada menos que el más prestigioso de la actualidad y bueno, hay algunas imágenes de él yo también iré dejando imágenes es influencer y en su cuenta le siguen más de 700.000 personas y la cuenta es de Black Alien Project bueno, en Instagram, ¿no? si lo quieren buscar así que bueno una nota, ¿no? bastante curiosa que bueno, precisamente esta persona ¿no? está modificándose o sea, ya no queda resto prácticamente de lo que era como humano sino que bueno, al mirarse al espejo o cuando la gente lo observa evidentemente no va a observar a un humano propiamente dicho sino bueno, a alguien un extraterrestre a un ser muy extraño para unos atractivo para otros como pasaba aquí en Argentina que había una persona que estaba toda tatuada incluso la cara y cuando uno iba a las galerías de Florida o sea, y bueno que es una peatonal o sea, muy transitada era y bueno se encontraba con esta persona toda tatuada bueno, en el caso de esta otra ¿no? del Alien Black Project o sea, bueno es bastante o debe ser ¿no? como bastante impresionante al ver una persona que sale totalmente de los cánones normal no sé si normales comunes podría decirse ¿no? o sea, no se trata de normal o no pero bueno me recuerda casos como el elfo ¿no? había también una persona que quería ser un elfo de los de J.R.R. Tolkien y soñaba con eso y empezó a modificarse todo hasta parecerse a un elfo bueno, en ese caso se operó las orejas para que sean puntiagudas y demás y después como les decía antes el tema del Ken ese ¿no? de Barbie que hoy en día quiere ser la propia Barbie así que bueno muy muy loco ese caso volviendo a este bueno ¿qué opinarían ustedes? o sea o quizás se modificarían de tal forma para querer ser un alien vaya a saber o lo dejan en comentarios espero que estén muy bien que les haya resultado interesante investiguen un poco si tienen Instagram sobre esta persona sobre este proyecto que tiene y bueno como dije yo ya debo haber puesto imágenes os seguiré poniendo y bueno disfruten el día muchísimas gracias a quienes están en el canal a quienes se van sumando y se les da el próximo video adiós adiós chau 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 chau